Resumen Reflejos, edición de la tarde, un compacto con los temas informativos del día, Reflejos Radio 97.9 La lluvia fue oportuna en la implantación de la fina, las últimas precipitaciones llegaron en el momento justo para la expigación y la formación del grano de trigo, ya que los cultivos venían con poco desarrollo y con menos consumo de humedad por el invierno que fue muy frío. Esto favoreció para que las lluvias de los últimos días se aprovecharan muy bien y se espere una cosecha con rindes razonables si las precipitaciones se mantienen parejas en noviembre. Así lo explicó el ingeniero agrónomo Omar Gurruchaga de la cooperativa La Alianza. Y la zona nuestra venía con restricciones, con una humedad muy justa, pero bueno, con un año, un invierno muy frío que hizo que los cultivos no tuvieran un excesivo desarrollo. También las heladas causaron algún daño, pero yo diría que en un año escaso de humedad, cultivos que vinieron con menos consumo de humedad por venir fresco, inclusive en toda la etapa tardía de septiembre, venían aguantando. Y bueno, esta lluvia cae en un momento que todavía coincide con el momento crítico de espigazón y formación de grano. Entonces, bueno, podemos decir que hay una parte de disminución de rindes que obviamente estaba sobre el potencial máximo que podríamos tener, pero que estamos en una situación razonable, sobre todo si el resto de noviembre podemos seguir teniendo alguna lluvia que complete en esta parte del periodo crítico que estamos hablando, ¿cierto? Así que yo diría que en algún sentido estamos un poco privilegiados en la fina en esta región porque vamos a cosechar. Respecto de si se estima que se mantendrá la superficie de siembra, el ingeniero Gurruchaga afirmó si hay buenas condiciones de humedad al momento de la siembra, en esta zona la superficie de fina normalmente no varía. La superficie de fina en nuestro distrito se mantiene, sí, sí. Porque si nosotros tenemos condiciones de humedad en el momento de siembra, el cultivo de fina acá es un cultivo que no varía la superficie. La varía muy poquitito en el momento que estuvo cerrada la explotación hace muchos años, que en ese momento fue quizá en el único momento de los recientes que yo vi, el área de trigo bajo donde algunos lotes buenos se dejaban de gruesa a gruesa. Un lote de soja que volvía a hacerse un cultivo de soja o de maíz, que en general no es bueno repetir gruesas sino hacer cultivos de invierno como rotación. Pero hoy diríamos que la superficie se mantiene y el cultivo está instalado y obviamente siempre es el primer cultivo de coseta que el productor tiene el año y en ese momento el gasto y cosetamos que lo se va a dar una mitad de la tranquilidad financiera. Charla sobre acción ambiental. El área municipal de ambiente invita a la charla La acción ambiental de municipios, empresas, organizaciones y vecinos. Esta será hoy a las 20 en el punto digital de Avenida Cacé y Avenida Alsina y estará a cargo del licenciado Juan Pablo Miraca. Entre los presentes se va a sortear una compostera. Octava fiesta de la Ligot para los chicos. Organizada por Amicales de Intercambios Pigüé, en la mañana de hoy se realizó la octava fiesta de la Ligot para los chicos en el CEF 83. Se sirvieron 250 porciones gratuitas a alumnos de sexto año de las escuelas públicas y privadas de Pigüé y a 10 estudiantes del Colegio Adrián Bolán de Acasuso que están visitando nuestra ciudad en el marco de un intercambio estudiantil. El intendente Gustavo Notararigo explicó a los chicos qué es el Aligot y el origen de este tradicional plato de la gastronomía veronesa. El Aligot es una comida que en el camino de Santiago de Compostela se le ofrece a los peregrinos. Eso queda en España. Pero una partecita del camino pasa por Francia, por la región de la Verón y en el invierno se le ofrece a los caminantes esa comida. En un viaje que hizo la Amical de Intercambios a Francia, pudo ver el Aligot y también sabemos que en la época de fundación, los abuelos, muchos seguramente de los que están hoy cocinando, preparaban el Aligot y esa comida se fue perdiendo. Y bueno, en ese viaje se decidió que se pueda recuperar esa historia, esa cultura y esa parte de la gastronomía y el Amical, con Amalia, que está ahí presente y cocinando, viajó a Verón a aprender a hacer el queso para hacer el Aligot. Bueno, y hoy, gracias a ese viaje y gracias al investigar y a saber un poquito más de la historia de los abuelos, hoy ustedes, pobre la Amical, pueden estar disfrutando de ese rico Aligot que hoy van a comer. Por su parte, el director del Colegio Adrien Bolán, Arnaud Mocó, se mostró honrado y agradecido por la forma en que la comunidad pigüense los está recibiendo y gratamente sorprendido por cómo se cultivan aquí las raíces y las costumbres francesas. Estamos muy, muy contentos y honrados. Estar en Pigüey para compartir esos momentos de vida muy fuertes que están viviendo y que nos comparten con un corazón enorme, con nosotros, es increíble la forma en que nos reciben. Es increíble cómo podemos ver cómo el francés es presente en el Pigüey, cómo sus raíces las aman, las entretienen, las cultivan, las desarrollan. Muchísimas gracias porque, yo como francés, primero porque amo Argentina, es la décima vez que vengo a Argentina, ahora vivo en Argentina, y ver cómo también pueblos aquí en Argentina pueden amar Francia y cultivar sus raíces. Es realmente muy emocionante. Y para los niños también es una gran emoción de poder compartir. No sabían dónde iban a Pigüey, no sabían, pero ahora seguro que lo van a recordar toda su vida, toda su vida. Entonces, porque también son niños, hay franceses, hay muchos argentinos, hay gente de otra, y todos escogieron estudiar el francés. O sea, realmente tienen eso en común con ustedes que son argentinos, que realmente se dedican a acercar nuestras culturas. Entonces, muchas gracias, y la pasamos muy bien, vamos a quedar dos días más, y viva en la Ligó, y viva Pigüey. Mateada en el Abra del Hinojo, la escuela primaria número 15 del Abra del Hinojo, realizará una mateada de reencuentro. Será mañana a las 4 de la tarde en la misma escuela, con el objetivo de planificar juntos el camino hacia los 75 años de esta institución. Para consultas, comunicarse al 2923 44 95 95. Se invita a exalumnos, exdocentes y comunidad en general del Abra del Hinojo. Agenda cultural para este fin de semana. Hoy, a las 21, se presentará en el Refugio Teatro Urquiza 584, el dúo Manuel Álvarez Ugarte y Nicolás Fernández. Serán con ritmos musicales de tradición popular, del continente y composiciones propias. Entradas a la venta, 1.200 pesos, reservas al 41-42-84. Habrá un festival folclórico mañana en el Club Unión, organizado por la compañía de danzas folclóricas El Arriero. Será a partir de las 20.30, con distintos artistas invitados de Pigüey y de la región, tanto de la música como de la danza. Las entradas anticipadas están a la venta, a 1.000 pesos, al 64-5001. La compra hasta hoy permite la participación en el sorteo de un viaje a El Tigre para dos personas. Exposición de Inés Merro. Mañana, a las 21, se presentará en el Espacio Cultural Crear Yrigoyen 27, Luciana Conves, con un acústico de clásicos internacionales de distintos géneros y décadas, junto a la primera exposición serie abstracto del artista local Inés Merro. Las entradas están a la venta, a 500 pesos, al 51-08-19. En tanto, el domingo, a partir de las 20, en La Zorrilla, se presentará la compañía teatral Into the Pampa, con la obra Se me viene la noche de tanto sol. Será en Urquiza 156. Las reservas, al 57-08-04. Hay promoción 2x1. Por la ida de los octavos de final de la Supercopa y la Liga Regional de Fútbol de Coronel Suárez, anoche Blanco y Negro y Club Sarmiento empataron 2-2 en el Parque Feliz y Gartúa de Alberti, partido que fue en horario nocturno. Santiago Vidal y Gonzalo Vato aventajaron dos veces a los suarenses y dos veces lo empató Sarmiento por intermedio Francisco Litre y Brian Pasos de penal. Cuando el partido estaba 1-1, arranca en el segundo tiempo, el arquero Vera le atajó un penal a Everard. Se fue expulsado el técnico sarmientista Nicolás Mercuri, que debutaba anoche en el banco, y la revancha irá el miércoles próximo a las 5 de la tarde en el Eduardo Gairo, el campo de deportes de la entidad Albiazul de nuestra ciudad. A propósito de lo que tiene que ver con la Supercopa, el domingo se juega los octavos de final, partidos de vuelta. Racing, Puanfogal Club, el progreso deportivo argentino, tiro de Puanboca, Guanguelen Comercio, Peñarol Unión de Torquí, que se juega en el campo de deportes Guatelarricla, el deportivo argentino, independiente automoto y deportivo peñal de Guaminiza Martín de Carver. Se recuerda, la definición de los octavos de final y de todas las instancias previas a la final, será doble enfrentamiento, y se contabilizan únicamente los puntos, no los goles. Así que si hay empate en puntos, se recurre directamente a los tiros del punto penal. Por el Campeonato Olifa, las semifinales de Copa Clausura, se van a jugar en el Esportivo Belgrano, Desparticiar y en Arroyo Cortense. Mientras que de la actividad deportiva del fin de semana, sobresale la concentración regional de Humboldt, torneo, campeonato, programa en realidad, futuro 2028, que organiza la Confederación Argentina de Humboldt, en Olavarría, con varios chicos del CEFA 83, que están participando de esta concentración. Mañana en nuestra ciudad, en el gimnasio Rodolfo Gairó, del Club Sarmiento, desde las 8 de la mañana, el abierto de inferiores de la rama femenina para sub-14, sub-16 y sub-19. También en nuestra ciudad, también en Pringles y en Santa Rosa, mañana se lleva a cabo el sexto encuentro de categoría sub-10, sub-8 y sub-6 del hockey, de la Federación de Hockey del Sudoeste. Y el fútbol femenino desanda un nuevo capítulo de clausura, sexta fecha del torneo regional, que se disputa en San Martín, Icaro y Guaminí. Para el fútbol menor, será mañana la decimotercera y anteúltima fecha de clausura. Se va a completar la décima fecha del torneo de tríos, con algunos adelantos que ya se han llevado a cabo. Octava de clausura en el Palma. Y en el Locos, se juega la novena y última fecha de la tercera rueda, es decir, culmina la faz regular. El partido más excluyente, 14-15, menor que León Paine, Tona Sem, por un lugar en la semifinal del torneo. También mañana va a dar arranque un torneo relámpago del M50 desde las 3 de la tarde. Obtenga la mejor inspiración antes de embarcarse en su próximo proyecto. Casa Mochi, las grandes marcas en un solo lugar. Todas las líneas de sanitarios Ferrum, Innovación, líneas curvas, redondeadas, sobrias o elegantes, junto a la avanzada tecnología en grifería FB. Casa Mochi, respaldando tus proyectos. San Martín 215, teléfono 47-31-12. Reflejos Radio 97.9 Presentó Resumen Reflejos, edición de la tarde.